RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. Siete de la mañana, cuarenta y cinco minutos, ahorita vamos a hablarles de educación. Recuerden que fueron treinta y ocho días de paro por parte de los maestros, pues pidiendo sus retroactivos y todo esto al gobierno nacional, pues que les maneje bien toda esa situación para que ellos puedan seguir avanzando en su tarea, que es la de enseñar, de entregarle a los niños, niñas y a los jóvenes y a los adultos también, estas buenas enseñanzas. Se ha terminado el paro, los maestros hoy están ya, creería yo, que tranquilos, a la espera que el gobierno les pueda cumplir, pero también, como se perdió un tiempo, hay que recuperarlo. Hay que recuperarlo y pues se había hablado de que los maestros iban con alumnos hasta el 4 de julio, pero a raíz de la recuperación se ha recortado. Bueno, entonces ahorita se viene que a partir del veintisiete, del mes de junio, que es festivo, comenzarían las actividades de clases para retomar, para poder salir adelante. Bueno, lo que hay que recordar es que el ministerio ha dado algunas directrices, pero que hay autonomía también en los departamentos, las 27 secretarías han dicho de ellos, que les hicieran llegar algunos cronogramas de actividad para ponerse de acuerdo y saber realmente cómo van a trabajar los departamentos y los municipios certificados en el tema de educación, señor. Y para eso pues hemos invitado al doctor Luis Enrique Abadía, al cual lo felicitamos hoy por día del abogado, y sabemos de su profesión de abogado, prácticamente ya casi con un doctorado encima, hecho en Argentina, en fin. Hoy se celebra por partida doble, ¿no? Pero bueno, como usted, secretario de Educación Departamental, pues nos cuenta. Bueno, se terminó el paro, ¿se quedaron conformes y tranquilos los maestros que le han podido contar, sobre todo los directivos de la UMACH? ¿Se queda tranquilo y se puede ya pensar hacia el futuro que los maestros no volverán a estar por 38 días fuera de las aulas? Lo primero que todo, muy buenos días, Rafa, Pedro, a todo el equipo de RTV. Un saludo especial para la vasta audiencia del informativo. También quiero aprovechar, Rafa, para extender un saludo de felicitaciones a todos los abogados en su día y a la comunidad educativa, en términos general, del Departamento del Chocó. Yo creo que han sido 37 dolorosos días de paro del sector educativo, pero por fortuna hoy se ha encontrado la luz al final del túnel. Se han llegado a acuerdos, a consensos importantes, entre FECOE y el Ministerio de Educación Nacional. Y aunque hemos expresado en todos los escenarios que nos duelen los paros por los propósitos de calidad educativa en los que estamos avanzando como comunidad educativa, también somos respetuosos de la protesta, respetuosos de la movilización. Somos totalmente conscientes que las grandes reivindicaciones de los sectores sociales del país, y no ahora en muchísimos tiempos, se han logrado a través de la movilización y no desconocemos la legitimidad y justeza de las reclamaciones del Magisterio Colombiano. Por fortuna hay acuerdos ya y aspiramos que por estos tiempos no tengamos las parálisis que hoy se han presentado para que podamos seguir concentraditos como comunidad educativa, con nuestros maestros, con nuestros estudiantes, con todos los sectores sociales avanzando, todos por el derecho a la educación en el Chocó. Uno de los temas, no tanto el recurso, porque el recurso de todas maneras, la persona cuando trabaja debe ganar, pero sí el tema de infraestructura, porque hay una preocupación, se ha hablado de que se van a hacer o se van a organizar algunos colegios en el departamento del Chocó, todo esto cómo está programado, hay cumplimiento para poder organizar estas aulas, para organizar estos colegios, para que los niños puedan tener la comodidad y recibir sus clases tranquilos. Lo primero es, Rafa, y debemos señalar que el departamento del Chocó tiene un déficit estructural de infraestructura educativa. Esto hace que normalmente ejercicio de parametrización de planta docente no sea el regular, no sea el ordinario, es decir, decretos como el 30-20-2002 no se puede aplicar como se aplicaría holísticamente en otras latitudes, porque en una aula de clases donde normalmente debe albergarse 30 estudiantes y cuando las aulas son irregulares se albergan 15 o menos, entonces eso implica que en vez de un docente haya que poner dos docentes y todo eso nos dispara la capacidad de respuesta a la demanda educativa que tenemos en el departamento desde el punto de vista docente. Esto hace imperativo que se tengan que hacer las inversiones de rigor para que contemos con mejor infraestructura educativa, que garantice mejores ambientes escolares, que hace parte de uno de los factores del índice sintético de calidad educativa y podamos avanzar con más decisión, con más firmeza y con más confianza en ese propósito de crecimiento que viene dándose, pero que necesitamos sea no solamente más riguroso, sino más sostenible. En esa medida, en esa dirección y a partir del acuerdo del paro cívico del año 2016, hay unos compromisos del sector educativo en términos de infraestructura educativa. Se tiene el compromiso de la construcción de 29 sedes, por un lado, pero también, más allá de los acuerdos de paro cívico, hemos tomado como bandera la Secretaría de Educación adelantar un plan departamental de infraestructura educativa que nos permita tener un contexto real, confiable de esa situación estructural que decía en precedencia que tenemos en materia de infraestructura y de ese modo de poder de manera ordenada, pero con toda la gestión en los distintos niveles competenciales, hacer lo que corresponda para ir saldando esa deuda histórica que se tiene con el departamento del Chocó. Con muchísimos sectores y que, en el caso del sector educativo, no es la excepción. En eso estamos hoy, mañana viene la señora Ministra de Educación a instalar y a sesionar con la Mesa de Educación según los acuerdos con el Comité por la Salvación y Dignidad del Chocó y se estará tocando ese tema, precisamente de las inversiones en infraestructura, el tema de educación superior, el tema de fortalecimiento institucional y entre otros el tema de Belén de Bajira. Que es otro tema que está ahí en la mesa y que habría que esperar. Yo creería que ya hasta mañana a ver qué decisión se toma sobre ese tema de Belén de Bajira porque, pues, allá ha habido unos maestros de toda la vida, chocuanos, que han dictado su clase y que el departamento los atiende, pero, ¿cómo va a ser el fortalecimiento? En la parte estructural que son 29 instituciones las que hay que hacer o hay que remodelar, ¿eso ya sería para el año siguiente, comenzar el año, ya que vale mucho dinero también? La idea es iniciar este mismo año, es lo que podemos anticipar desde acá con inversiones importantes en recursos del Ministerio de Educación a través del Fondo de Financiación de Infraestructura FIE y recursos del Departamento del Chocó que por regalías se ha dispuesto por el señor Gobernador. Se trata un poco es precisamente de organizar esos tiempos, esos calendarios de inversión porque también entendemos, usted lo dice y es real, es un tema de recursos y los recursos no están todos para hacer una inversión de pajo, esto requiere planeación presupuestal, requiere una serie de tecnicismos que hay que ajustar y si bien ese es un compromiso que quedó en los acuerdos del paro, pues los mismos miembros del acuerdo los que hemos hecho parte de todo este ejercicio de movilización popular como garante el año pasado yo pude estar allí como defensor del pueblo sabemos que se tiene que hacer toda una programación porque son inversiones graduales si bien no con la laxitud que en ocasiones quisiera el gobierno por la misma austeridad de recursos si con cierto grado de prudencia y razonabilidad para que se vayan logrando los propósitos y puedan honrarse los acuerdos más allá del déficit fiscal que tiene el país y la financiación especial que tiene el sistema general de participaciones en torno al sector educativo doctor Enrique con los buenos días sería bueno precisar entonces además de las recomendaciones entrego su documento que ha hecho el ministerio porque sabemos que están diciendo anoche lo decía en una entrevista del representante del ministerio creo que era el viceministro recomendaciones como por ejemplo no trabajar los lunes y si iban a trabajar que fueran los docentes no poner a los niños a sus días de descanso pero también dentro del documento que han enviado a través de su oficina de prensa se reconoce la potestad que tiene la Secretaría de Educación departamental entonces conocer además de las recomendaciones que ha dado el ministerio de educación realmente que se ha decidido acá en el departamento del Chocó usted tiene razón pero de un lado nuestra clave siempre de actuación en lo público ha sido dar la cara pero también la concertación para generar los consensos con absoluto respeto por la diferencia y la proposición del otro en esa medida en esa dirección lo primero que hicimos antes de producir la resolución número 01 968 de 2017 fue convocar al sindicato mayoritario de docentes lo más también directivos docentes y sentarnos con la dirección de calidad educativa inspección y vigilancia y talento humano de la Secretaría a revisar con total libertad con total garantías a esa diferencia las propuestas de uno u otro tipo en torno a lo que debe ser la recuperación del tiempo para ajuste de calendario escolar en esa medida por eso se acoge una proposición muy bien traída debemos reconocer el liderazgo por parte de ellos donde dicen no iniciemos el 4 como estaba previsto sino iniciemos el 27 pensando en nuestros estudiantes sobre todo los estudiantes de grado 11 que tienen pruebas a ver en el mes de agosto y una semana más o una semana menos antes de esa prueba puede marcar la diferencia en ese acompañamiento para la presentación de las pruebas externas ese es un desafío que tenemos como sociedad como sector educativo de otro lado si bien recomendaciones preliminares del ministerio hablan de no utilizar los festivos tal vez o recomiendan no utilizar los festivos o no utilizar fines de semana es claro que aquí por un lado no se comprometieron los sábados como si ha ocurrido en otras secretarías pero teníamos el dilema entre si utilizar los festivos pudo extender el calendario hasta el 22 de diciembre entonces en ese ejercicio de ponderación se determinó que era mejor tomar espacio de semana de desarrollo institucional también utilizar algunos festivos y salir el 7 de diciembre y no el 22 porque entendemos que después de cierta fecha en diciembre el cuerpo ya lo sabe y además el ambiente lo indica entonces era mucho más saludable y así se entendió que saliéramos el 7 y no el 20 o el 22 de diciembre realmente fue una decisión de consenso esta resolución solo recoge solo traduce el acuerdo la unanimidad que hubo frente al planteamiento de ajuste de calendario escolar y como siempre uno sabe que hay personas que lo interpretan de una manera o de otra pues están en todo su derecho esto genera inquietudes interrogantes pero lo que puede tener la solita tranquilidad la comunidad educativa del departamento del Chocó es que además del ejercicio de concertación el único interés que nos ha movido es la misionalidad nuestros estudiantes el sector educativo del departamento del Chocó ¿cómo lo tomaron los maestros? ¿cómo lo tomaron? bueno los maestros que es el sindicato pero se lo pregunto porque hay muchos maestros que se programan con hijos que se abue al exterior y que usted sabe que van a hacer el tour no van sacando el billete así en la cada esquina esos maestros que están por allá que no son poquitos de pronto son muchos canales de estructura ¿cómo van a ser? ¿se acordó algo también para para estos maestros para que alcancen a llegar? yo creería Rafa que de un lado sin desconocer que algunos docentes en estas épocas salen a sus merecidas vacaciones los viajes Europa y otras latitudes yo creería que más bien es la excepción yo no creo que la gran mayoría de los docentes estén en ese descanso en este momento porque además venimos en una movilización de 37 días donde se supone que el docente ha tenido que estar en sus plazas de trabajo porque no eran vacaciones así se ha entendido no eran vacaciones aunque en las movilizaciones sale una parte uno sabe que muchos otros no salen pero la obligación desde lo jurídico es estar en las plazas de trabajo mientras dura la movilización ahora bien en todos los ejercicios de movilización social cuando como en el caso del magisterio se pierden horas días hábiles es claro que viene un ajuste porque ese tiempo se ha estado pagando como ni corriente nosotros no hemos ni siquiera contemplado la posibilidad ni en el momento más álgido de la movilización de hacer descuentos o de no pagar de la gente yo creo que los docentes se aterraron el mes pasado cuando les pagamos creo que hasta más temprano entonces nosotros hemos tenido toda la disposición y nuestros queridos nuestros hermanos docentes saben que esto siempre amerita ajustes entonces esos casos serán muy excepcionales que en su momento podrán valorarse con la prueba contundente y sumaria porque vamos a tener todos los errores para que se cumpla el 27 no decimos porque generalizar siempre será injusto pero hay situaciones que en la medida en que se tenga la justificación del caso y una justificación sumaria pero contundente se le dará el tratamiento que corresponda pero la directriz y el compromiso es que el día 27 el martes además porque hay un festivo antes estemos todas y todos en el aula de clases haciendo lo que tenemos la obligación de hacer además para que salgamos el 7 y no se nos haya corrido el 20 o 22 de diciembre donde usted sabe que ocurre después del 15 normalmente si señor y ahí también entraría a primar el interés general sobre el particular por lo que usted dice que sería una cantidad muy mínima de docentes que estaría por fuera y lógicamente una muy pero muy mínima muchísima mayor proporción de estudiantes entonces la mayoría siempre gana claro usted habla de las pruebas a ver que se vienen ahora en el mes de agosto doctor Luis Enrique Abadía como la ve porque se perdieron ya un tiempo prudencial se va a recuperar pero estos jovencitos que van a salir del último año pues tienen que representar prácticamente al Chocó porque eso se volvió como una competencia ¿no? para poder subir y para poder mirar la calidad educativa de todo este tema pero si alcanzaremos nosotros los chocuanos a que nuestros niños estén ajustados para presentar estas pruebas y puedan sacar buenos puntajes no desconocemos Rafa que la interrupción nos afecta de manera importante yo tengo la perfecta convicción que si se puede yo confío en el trabajo que se viene haciendo de los establecimientos educativos confío en esa conciencia que uno advierte cuando visita los establecimientos cuando habla con los jóvenes de un décimo grado la consigna ha sido esa si podemos si podemos yo creo que tenemos en un sendero de importante crecimiento en términos de calidad educativa y hemos querido acompañar todo ese esfuerzo por eso precisamente esta semana que genera discusión que genera controversia se legitima aún más porque es cómo estar cerca de ellos sabemos que tienen las ganas sabemos que tienen el potencial pero también hay unos contenidos que hay que trabajarlos ¿por qué? porque ganas nada más no se llega esto requiere disciplina pero también requiere que unos contenidos básicos y un entrenamiento claro un entrenamiento pertinente les ayuda a ellos en ese gran propósito que tenemos como Chocó de seguir mejorando las pruebas de tal suerte que ese es el llamado a que arreciemos más allá de que antes y durante el paro estábamos diciendo por los medios a los padres de familia que era necesario mantener el ritmo aún fuera de la casa diciendo los docentes aunque estén en la movilización siguen siendo maestros de vida siguen con ese compromiso con ese amor por la labor que se desempeña búsquenlos ¿qué es lo que sigue? ¿cuál es la programación que tenemos? que seguramente ya la tenían también en las casas para que esto no se sintiera tanto pero claro hoy lo que tenemos es un desafío con los sal de seguir avanzando y seguir demostrando que desde el Chocó podemos hacer las cosas bien y que en estos estudiantes de 11 que serán nuestros embajadores todos tenemos puesta nuestra fe nuestra esperanza y nos representan en ese gran escenario en ese contexto de competitividad nacional muchas veces se dice que cuando se pueda algo y sobre todo en el tema de las pruebas saber qué es pues lo repito es un día hoy una competencia para cada institución en el país de pronto desde la Secretaría se ha tenido alguna estrategia o se tiene alguna estrategia para el día de hoy o para el futuro para poder ir como mejorando en este tema que los muchachos se sacrifiquen un poquito más que los muchachos entiendan que esto es algo que les daría la opción de estar en una muy buena universidad o tener un brillo a nivel nacional así es nosotros en términos de calidad educativa hoy tenemos la estrategia Minga por el Derecho a la Educación en el Chocó se trata de una estrategia nacida en el Chocó para los chocuanos con todo el apoyo y el acompañamiento del Ministerio de Educación Nacional donde hemos querido teniendo en cuenta ese sendero de crecimiento que traemos sobre todo en las pruebas saber de tercero quinto y noveno tomar esos programas que de manera protémpora trae el Ministerio de Educación como programa Aulas sin Fronteras Todos a Aprender entre otras estrategias y hacerles una adaptación a nuestro contexto para que tengan vocación de permanencia en el tiempo pero esto es bien importante porque además de nuestros estudiantes que son el foco de los propósitos de calidad y en términos generales del sector educativo aquí la clave está seguir trabajando seguir fortaleciendo seguir apoyando seguir acompañando a nuestros maestros a nuestros docentes cuando uno califica permanentemente a un maestro está impactando muchos alumnos entonces esa es la clave además aquí se trata de un liderazgo con ejemplo que realmente los estudiantes encuentran todos los días mayor y mejor reflejo en sus maestros en sus profesores pero es un programa de excelencia docente de formación para los docentes que hace poco graduó 47 docentes como magíster con becas para la excelencia del Ministerio de Educación y con los estudiantes es el día a día no solamente el contenido porque aquí no estamos formando estudiantes no estamos forjando sociedad nada más de un conocimiento teórico necesitamos que toda esa formación realmente impacte en la sociedad que sea de valores que sea de principios que nos ayude a construir la sociedad que soñamos y que nos merecemos entonces Enrique ¿por qué no entregarle a esos maestros? es que yo recuerdo ahora años Pedro también debe haberle tocado que nos llevaban de un colegio a otro por decir algo estudiamos en el Carrasquilla los alumnos de último grado del Carrasquilla van para para el integrado se reúnen con las de último grado del integrado porque los maestros del integrado van a darle clase a todos reforzando lo mismo pasaba acá ¿por qué no va a hacer eso? para poder entregarle porque yo veo que los maestros cada día se preparan magíster buscan hasta doctorados muchas especializaciones para que esos conocimientos los tengan todos nuestros alumnos de último grado y puedan fortalecerse sobre todo en estas pruebas de eso se trata nosotros somos como sector educativo un solo equipo nosotros somos como departamento del Chocó una sola apuesta y lo que hemos querido es que todo el docente que reciba la formación con las becas por la excelencia se convierta en el primer anillo de asesores del sector de la dirección de calidad educativa de la Secretaría de Educación Departamental y que estos conocimientos puedan realmente impactar puedan redundar el bienestar de este proceso de formación con calidad que es el que tenemos en el departamento del Chocó porque siempre lo he reiterado en el Chocó históricamente hemos tenido los mejores docentes del país todavía tenemos los mejores docentes del país los docentes que han formado esta sociedad colombiana entonces aunque hemos venido atravesando por momentos difíciles tengo la fe tengo la confianza en el amor que ellos día a día expresan y demuestran por el sector que vamos a ir superando todas las barreras que de alguna manera se han tenido se han presentado y vamos a alcanzar el caro propósito de calidad educativa que también debe ser de una sociedad con calidad Secretario el tema va a girar con todos los anuncios que ha hecho el gobernador de Antioquia Luis Pérez de retirar los docentes ha habido demasiada desinformación hay gente que creen que de verdad nos vamos a caer sin educación por mucho tiempo que Chocó no tiene como pagar los docentes que nos viene pagando Antioquia lo ha dicho el Ministerio del Interior que ese traumatismo real no existe que solamente hace la modificación en los giros del sistema general y que correspondería a estos dineros lógicamente administrarlos el Chocó pasarlos a la nómina que vaya o que continúe en Belén de Bajirá en ese tema de los docentes de estos traslados sabemos que la Ministra viene mañana y se irán a tocar estos temas a fondo pero hasta hoy en que se ha avanzado es importante pero señalarle a la opinión pública que nosotros como sector educativo del Departamento de Chocó estamos plenamente preparados y convencidos que podemos administrar integralmente el servicio educativo en los corregimientos de Nuevo Oriente Blanquisez Macondo y Belén de Bajirá igual o mejor de lo que hasta hoy ha hecho el Departamento de Antioquia en la matrícula que ellos vienen administrando que es de 2.562 estudiantes sino que también es claro que los docentes ni los servidores de la educación son de los departamentos sino que son o deben estar donde está la matrícula donde están los estudiantes y que los sufraga el Sistema General de Participaciones Ley 715-2001 de tal suerte que si nos dijeran es que hoy nos entregamos toda la matrícula que tiene estos 4 corregimientos y que administra Antioquia y no nos transferimos los recursos del SGP con que Antioquia ha venido administrando este servicio que nosotros no tendríamos como atenderlo y eso es claro igual Antioquia se lo quitar de la misma manera es que es un tema de ley nosotros si nos pasa la matrícula como debe hacerse porque es claro que son 4 corregimientos del municipio de Riosucio departamento del Chocó también a la par de manera inmediata deben transferirnos los recursos para nosotros administrar esa matrícula es un tema sencillo yo creo que en eso hemos avanzado hoy el Ministerio de Educación Nacional tiene claridad frente al tema tiene también el compromiso de hacer esa transición yo he dicho que el Ministerio de Educación tiene una posición de garante frente a esta situación el Ministerio de Educación no solamente es quien reventa la política educativa a nivel nacional sino que debe estar en consonancia y así lo está con las decisiones que han proferido los órganos competentes en esa medida el Ministerio ha dicho que va a convocar ya está haciendo lo pertinente las tres secretarías la Secretaría de Educación Departamental de Antioquia la Secretaría de Educación Municipal de Turmo que por ser certificada administra algunos establecimientos educativos y la Secretaría de Educación Departamental de Chocó ¿cuál es la idea? que hagamos esa transición armónica civilizada del sector educativo de esta matrícula de estos corregimientos pero nosotros hemos ido más allá y creemos y así lo digo con total claridad que se debe tener un plan A que es el que acabo de mencionarles que ya se tiene pero también debe contemplarse un plan B el plan B debe ser que en la medida en que no exista la voluntad que debería existir desde el respeto al derecho desde el respeto al ordenamiento jurídico por parte de nuestros homólogos de Antioquia del municipio de Turmo y su Secretaría de Educación el Ministerio debe tomar decisiones de autoridad para garantizar el derecho fundamental a la educación de estos estudiantes que tenemos en esa jurisdicción por eso con el gobernador del Chocó en las mesas de articulación que hemos venido trabajando bajo su liderazgo y con muy buenos resultados ya emitimos la solicitud formal al señor gobernador de Antioquia pero también al señor alcalde de Turmo para que hagamos la decisión como tiene que ser como colombianos respetuosos de la ley y también le hemos solicitado al Procurador General de la Nación que acompañe este ejercicio que acompañe este proceso en defensa de la sociedad en defensa del orden jurídico del mismo modo esa petición la hemos emitido en derecho de petición de tal suerte que nosotros tengamos mañana la garantía de exigibilidad de respuesta por parte de las autoridades a las que hemos combinado de las que hemos demandado con total comedimiento con total respeto que hagamos lo que ordena la ley y es la transición urgente inmediata no solamente del servicio educativo que es lo que hemos hecho con el señor gobernador y en lo que respeta nuestra cartera sino de la integralidad de servicios de estos corregimientos en el municipio de Río Sucio y en donde el gobierno nacional con el comité cívico y con otros ministerios y sectores ya han reactivado la mesa interinstitucional proveniendo una ciudad que es precisamente la que debe dinamizar toda esta transición que esperamos sea sin traumatismos y siempre respetando los derechos de la comunidad porque tampoco se puede perdón Pedro no se puede pero dedicar a los a los alumnos si tiene transición que me imagino doctor Enrique que lo va a hacer del 100% de los coadores porque hoy el departamento de Chocó también me imagino yo que recibe los giros del sistema general de participación por algunos docentes que se tienen en la región de Río Sucio a la cual están adscritos profesores de Belén de Bajirá pero si me gustaría saber si dentro de este ejercicio que se ha hecho ya se tiene cuál es la proporción de cuántos están recibiendo por Antioquia y cuántos por Chocó si efectivamente nosotros lo que es la administración del sector educativo en Río Sucio pues es nuestra responsabilidad en Belén de Bajirá tenemos la institución educativa Unión de Bajirá con sus sedes nosotros tenemos es bueno decirlo en Belén de Bajirá tenemos menos estudiantes que los que tienen en Tioquia los cuatro corregimientos y es natural estamos hablando de cuatro corregimientos grandes y en donde en lo que es Macondo Nuevo Oriente y Blanquise ha venido operando el departamento de Antioquia esa matrícula pero yo quiero y en eso tiene que existir total claridad los servicios públicos esenciales son responsabilidad del Estado más allá de la diferencia que hoy se tenía frente a los límites que vienen claros desde la ley 13 del 47 pues ha existido todo lo que ya nosotros conocemos con absoluta suficiencia los docentes los demás servidores del sector para educación son pagados por el sistema general de participaciones son recursos del Estado colombiano la gente de Macondo Blanquise Nuevo Oriente y Belén de Bajirá son chocuanos y colombianos y tienen el derecho a que se les asista ininterrumpidamente la prestación de ese y demás servicios públicos esenciales y nosotros como gobierno la obligación de que ello así ocurra tema que ha dejado claro el ministro del interior pregunta a Yamil no se si lo alcanzamos a ver anoche lo alcanzamos a compartir no se si los compañeros Francisco podemos escuchar eso ya lo tenemos aún no pero bueno el concepto está claro así lo ha dicho el ministro del interior anoche pregunta a Yamil donde Yamil le hacía precisamente esa pregunta y ha dicho que es solo cuestión de traslados los maestros podrían quedar acá desde luego así así los pague así los pague así en su momento lo estuviese pagando Antioquia hoy podrían no, no entendemos siga pero de qué es que los docentes como venía expresando son de las comunidades de los estudiantes los docentes que vienen trabajando por el departamento de Antioquia administrando esta matrícula atendiendo estos estudiantes son docentes que nada más pasarían a ser administrados su planta su grupo viabilizado por el departamento del Chocó con los mismos recursos que se les venía pagando por Antioquia que mandaba el ministerio de educación los pagaríamos por el departamento del Chocó de tal suerte y en eso también quiero aprovechar la ocasión Rafa para hacer claridad de muchas personas diciendo no es que van a editar no sé cuántos docentes en Belén de Bajirá para que me nombre para que una cosa que la otra en principio una transición armónica no genera ese tipo de situaciones esos mismos docentes pasan a la planta nuestra pude la oportunidad en Belén de Bajirá de reunirme con algunos de ellos extenderles ese mensaje de tranquilidad de responsabilidad y que estamos totalmente porque muchísimos son chocuanos ¿tual? trabajar con ellos sí, prácticamente todos entonces decirles vamos a seguir trabajando esto no va a sufrir ningún tipo de cambios en lo que tiene que ver con la normalidad del proceso ordinario de administración de una planta de personal y lo que tenemos es nosotros el reto es una misión retadora de administrar con responsabilidad demostrar que desde acá podemos hacerlo igual lo mejor que yo estoy totalmente convencido de ello para que esa transición de Belén de Bajirá de Macondo de Nuevo Oriente de Blanquicet a Chocó donde siempre han estado pero que desafortunadamente además porque es un limbo que preocupaba a la gente allá más allá de que uno que otro quisiera estar en Antioquia pero la gente de Belén de Bajirá y sus alrededores hoy celebra también que se haya definido este tema porque la gente estaba en el limbo no sabía si un lado o del otro y es hora de que en esa zona se cante un solo himno departamental y debe ser el himno del departamento del Chocó en estos momentos que mucho maestro está esperando que le llegue un recurso ¿quién le va a pagar? el Estado que es el que paga pero ¿quién va a...? hay lo que se va a cambiar el administrador pero ya empezó la firma suya a generar esos recursos no, todavía no porque estamos precisamente nada más el sábado se reinstaló la mesa interinstitucional el ministerio está haciendo las convocatorias a las secretarías creemos que la transición aunque debe ser ya debe ser también con toda la prudencia toda la responsabilidad se deberá revisar caso por caso situación por situación habrá servicios que hoy ya vienen contratados en contratos integrales que también cobijan otras municipalidades o comunidades de Antioquia entonces todo eso debemos revisarlo con absoluto timo con toda la prudencia insisto con la responsabilidad entre otras cosas porque hay un tema de infraestructura educativa que también debemos revisar esa infraestructura también de las comunidades esa infraestructura educativa está en suelo chocuano esa infraestructura educativa estamos casi seguros se ha construido también con los recursos del sistema general de participaciones esos recursos son de todos y eso también debemos revisarlo en el tema de titularidad en el tema de la carga impositiva que han tenido estos inmuebles aquí en el Departamento de Impuestos por todo este tiempo etcétera etcétera es correcta hay muchos temas que tenemos que revisar para hacer esa transición como tiene que ser si para eso nosotros enrique le pedimos dos minutos de su tiempo y escuchemos el tema que ha tocado el municipio del interior anoche en Pregunta Yami para hacer claridad en lo que tiene que ver con educación también que cuando hay un diferendo limítrofe se llevará el expediente respectivo a las comisiones de ordenamiento territorial del Congreso quienes a su vez le harán una propuesta a la plenaria del Senado para que resuelva el diferendo cuando llegó este expediente a las comisiones de ordenamiento territorial las mismas lo devolvieron al ICAC porque concluyeron que en ese caso no había diferendo limítrofe que no había límite dudoso que es como se llama en la ley que estaban absolutamente claros los límites y que lo que había en el terreno que visitaron los técnicos correspondía con la ley de creación del departamento del Chocó que es creo del año 1947 y que como no había límite dudoso lo que había era que devolver el expediente al ICAC de tal manera que el ICAC procediera en lo que corresponda de acuerdo a la ley y lo que correspondía de acuerdo a la ley era publicar el mapa que en efecto se publicó pero lo que voy a decir es muy importante esta es una decisión de carácter administrativo y toda decisión de carácter administrativo tiene control jurisdiccional sabemos que Antioquia ya ha presentado una acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado y el gobierno respetará y acatará lo que finalmente decide el Consejo de Estado y lo segundo el fin de semana anterior estuvo en Belén de Bajiral el señor ministro de ambiente con una delegación del gobierno en una especie digamos de proceso de transición que en todo caso les dé a los ciudadanos de ese corregimiento la tranquilidad de que los servicios públicos se van a seguir prestando que el cambio de jurisdicción no signifique un traumatismo en la prestación de los servicios públicos esos ciudadanos son colombianos con independencia de que estén en la jurisdicción ahora de Chocó y que en algún momento estuvieron en la de Antioquia y lo que el gobierno quiere es garantizar la continuidad de la prestación de los servicios públicos y yo diría que incluso mejorar la prestación de los mismos de tal manera que esos ciudadanos ante todo se sientan colombianos y respaldados por su gobierno lo que los habitantes deberán tener claro es que no van a sufrir ningún tipo de efecto que los afecte por dejar de ser países y servicios públicos así es eso es lo que el gobierno quiere garantizar eso requiere no sabe que digamos requiere dinero mejorar las condiciones de esos habitantes y el gobierno nacional está dispuesto a hacerlo pero lo que significa continuar con la prestación de los servicios públicos que hoy tienen no significa más dinero en el caso de la energía y del agua potable esos servicios los vienen prestando operadores para citarle el ejemplo de la energía que entendemos lo presta las empresas públicas de Medellín esta empresa presta esos servicios con independencia de que lo haga en la jurisdicción de uno o de otro departamento imagínense o sea también y en el caso de la educación y de la salud lo que hay es que hacer una modificación en los giros del sistema general de participaciones de tal manera que lo que se dirigía a un departamento se dirija a otro pero eso no tiene por qué traducirse en una desmejora o en un traumatismo para los niños o para los usuarios del sistema de salud de tal manera que por eso no hay ningún inconveniente ahí estamos el ministro Rivera claro eso ya lo habíamos el sistema general de participación el billetico que iba a pagar Antioquia hasta ahora el Chocón así de sencillo también se alcanza a decir allí y deja muy claro que es que no va a haber afectación en la prestación de los servicios que es lo que ha en lo que se ha basado un juez de turbo para decir que se debe parar la publicación del mapa de Belén de Bajirá porque se vendría basado en los derechos que tiene la comunidad los habitantes de estos corregimientos Belén de Bajirá Blanquice Nuevo Oriente y Macondo sí señor a ceder a los servicios públicos lógicamente de calidad pero déjame yo aprovecho porque fuera que es el secretario de educación pero hay que preguntarle un concepto jurídico aquí al doctor Enrique Bahía aprovecharlo hay que aprovecharlo claro hay que aprovecharlo la opinión de un hombre como usted que es abogado sobre este tema de tu tela y eso a ver yo creo que sin conocer a fondo y quiero ser muy prudente en ello la providencia cautelar del juez de Turbo en este asunto de Belén de Bajirá y la suspensión que habría ordenado de publicación del mapa de Chocó y Antioquia debidamente ajustados yo tengo algunas percepciones insisto muy generales porque no conozco el intríngulis el detalle de la providencia pero de un lado me preocupa y esperaría que de fondo pero ya hay una medida cautelar que él ha extendido que comprometería un poco su proceder en esta situación aunque aspiro que de fondo pudiera corregirse y es el tema competencial el decreto 1382 que traza la asunción de competencias en materia de tutela en el artículo primero señala que cuando se trata de decisiones o actos de autoridades del orden nacional la competencia está radicada en los tribunales superiores del distrito judicial en los tribunales contencios administrativos o en las salas disciplinarias con funciones jurisdiccionales del consejo superior de la judicatura harían consejos seccionales en esa medida yo creo que hay una clara incompetencia del señor juez de turbo para siquiera conocer de fondo esta situación de otro lado advierto una carencia de objeto toda vez que en principio él habla de la no publicación de un mapa que fue publicado el pasado 9 de junio es decir cuando le llega a él pues ya esto ha ocurrido de otro lado y frente a la suspensión en el caso de haber se publicado que al momento de él preferir esta decisión porque es de pero grullo saber que ya está publicado entonces también considero que es un poco preocupante la apreciación el parecer del señor juez toda vez que si es con el basamento de que habría riesgo en la prestación de servicios a estas comunidades al pasar de un departamento a otro sería tanto como desconocer que existe un estado unitario que existe un estado social de derecho y que los recursos para prestar los servicios públicos esenciales en cualquier jurisdicción son de un solo estado sea Antioquia sea Chocó eso no tiene por qué representar ningún cambio en lo que es la prestación de estos servicios que por demás y lo acaba de decir el señor ministro del interior no tienen por qué sufrir traumatismos porque estamos hablando y además un juez debe saberlo la prestación de estos servicios no deben interrumpirse en ningún momento son derechos fundamentales en su gran mayoría los que están comprometidos salud educación agua energía de manera que insisto no quiero irme a profundidad yo esperaría que el señor juez en su pronunciamiento de fondo redireccione corrija pero me genera seria preocupación el tema y creería que más allá de todo lo que allí puede surgir para el mismo juez para todas estas maniobras que se vienen utilizando en torno a Belén de Bajirá sin dejar uno de respetar la majestad de la justicia es claro que desde el Chocó tenemos que seguir concentraditos no tanto en peleas gaseosas o disantinas que nos desgasten sino en la responsabilidad descomunal ahora más que nunca de hacer una transición decorosa pero también honrar más con acciones que con palabras lo que hemos venido planteando de nuestra capacidad de nuestro amor por este territorio y de ese derecho que tiene la gente de estos corregimientos a tener dignidad que implica primero tener definición de su territorio pero también contar con servicios adecuados pertinentes de calidad efectivos para seguir diciendo somos colombianos y somos orgullosamente de los que han hecho cuantos quería yo que le toca al web revisar falta ver porque lo hizo señor lo hizo sí señor para tomar esta decisión yo creo que hemos ilustrado aquí con el doctor Luis Enrique Abadía que nos acompañó esta mañana esos temas educativos con los temas educativos pues no se acaban son muchas cosas que tocar porque los maestros también tienen el tema de salud cantidad en fin cantidades de situaciones que en su momento tenemos que seguir tocando doctor Luis Enrique para poderle dar más claridad a este tema y más que usted como secretario de educación pues le dé claridad a los maestros que son los más interesados pero lógicamente esperar que la calidad educativa aquí en el Chocó crezca y podamos tener a futuro una muy buena calidad educativa porque hemos tenido la experiencia de los buenos docentes y ya usted lo ha manifestado que hemos tenido siempre esperemos a ver si podemos llegar a lograrlo o usted como logra yo tengo fe yo confío en todo el equipo yo encuentro docentes directivos docentes administrativos de los establecimientos educativos y en el nivel central un equipo muy comprometido con lo que estamos haciendo hemos venido insistiendo como equipo esta es la filosofía del equipo y la clave del amor que este no es un trabajo para extraterrestres este es un trabajo para nuestra gente por eso el lema de todos por el derecho a la educación en el Chocó que vincule las administraciones municipales aún no tengan secretarías certificadas de educación que vincule los consejos comunitarios que vincule los resguardos indígenas que vincule las juntas de acción comunal que seamos acompañantes todas y todos pero que también estemos en permanente vigilia de cómo avanza de cómo caminamos de cómo generamos la confianza que debe tener el sector educativo el más importante en el proceso de construcción de sociedad y el más clave para nosotros lograr una cultura estable y duradera de paz que signifique convivencia que signifique desarrollo para un pueblo que hoy tanto lo necesita como es el pueblo chocuano si señor ahí está pues el doctor Luis Enrique Abadía que nos acompañó esta mañana aquí en el estudio hablando del tema de educación pero Abadía agradecerle mucho espero que lo podamos volver a ver sabemos de sus ocupaciones ahora está difícil la cosa pero bueno vamos a volverlo a ver y tenerlo aquí para seguir hablando del tema de educación muchísimas gracias muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad a todos los televidentes ya saben que es una secretaría de puertas abiertas es de ustedes y por allá con todo el gusto del mundo Dios les bendiga la cadena esa grandísima que había ahí hace rato y todas las dependencias están atendiendo a la comunidad y en el despacho también lo estamos haciendo porque nosotros nos debemos es a la gente si señor 8 de la mañana 32 minutos vamos a la pausa ya regresamos con más noticias aquí en RTL